Bueno, hoy damos inicio en Noticias 23 a una campaña de concientización sobre una condición que afecta severamente la salud de nuestra comunidad hispana. La diabetes. Sin embargo, se puede combatir con esfuerzo. Sandra Peebles nos informa en Viviendo con Diabetes. La diabetes es una asesina silenciosa que va destruyendo los tejidos lentamente sin ser percibida hasta que un buen día se declara. Tuve problemas de corazón, que me di cuenta que tenía problemas de diabetes. Octavio Rosso terminó con un trasplante de corazón a los 39 años de edad. Wilfredo Meléndez perdió la vista a los 58 y la enfermedad afectó los riñones de Esperanza del Campo, quien hoy se somete a tratamientos de diálisis. Esos cuatro tejidos, cuando le entra mucha azúcar, cuando sube hasta aunque sea un poquitito, causa disrupción de esos tejidos y el funcionamiento deteriora. Aunque no cuidaba su salud, Rosso nunca imaginó que su corazón débil se debía al azúcar alta. Yo andaba comiendo mal y tomaba, entonces estaba descontrolado, la diabetes y colesterol y todo, todo, todo. A Rosso le diagnosticaron diabetes tipo 2, que suele ocurrir en la adultez, y sucede cuando el páncreas lentamente deja de producir suficiente insulina, la hormona que metaboliza el azúcar en la sangre. Es una interacción de múltiples factores, muchos de ellos genéticos. Pero con la diabetes tipo 2, esos factores se pueden controlar con cambios al estilo de vida. Comiendo bien, sin sal, sin azúcar, sin hacer ejercicio, comiendo poco. Hoy, Rosso tiene la diabetes controlada, pero aún toma múltiples medicamentos a diario por su trasplante de corazón. Las secuelas que deja la diabetes mientras progresa silenciosamente son irreversibles. Una persona puede ser diabética por 10 años y no tener síntomas, sino hasta 10 años después, cuando el azúcar realmente está muy elevado. Por eso, lo más importante es hacerse chequeos rutinarios cada año. La diabetes sin freno sigue acabando hasta la muerte. Nunca es muy temprano para tomar el control de su salud. Consulte con su médico y comience a tomar pasos para mantener o mejorar la calidad de su vida. Sandra Peebles, Univision.